A ver mi chulaza, acompáñenme Hoy estaremos haciendo pollo Kentucky Si, Kentucky, con su respectivo elote Y su mashed potato, así como lo venden Allá en la tienda, pero aquí va a estar Más bueno, vamos a rájelito acá Primero que tiene que hacer es sonrajarle sus respectivos Sazonadores, también le tiene que poner un poquito de sal Y pimienta y lo tiene que empezar a batir A batir así hasta que le quede bien batidito Porque este va a ser pollo el Kentucky Quebrará aproximadamente unos 4 huevos Y lo va a empezar a batir que le queden así bien Batiditos, es que este pollo me recuerda De alguien que llegó de allá del rancho y que le dijeron Oye, aquí no hay Kentucky Y ya él dijo, sí, aquí hay Kentucky Pero este me lo vengo, pensaba que iba a ver quien tocara Pues una guitarra o cantara pues Y era pollo Kentucky Y lo que yo estaba poniendo era harina para empezar a zambustir Las piernas de pollo, primero las tiene que zambustir Al huevito, así por los dos lados Que le queden bien zambustiritas y embarraditas Porque si no las agarra así bien embarraditas No le van a salir buenas Y hay que empezarlas a meter también a la harina Embárrelas, embárrelas, ah y se me olvidaba Le tiene que poner, ahí además son Rájelas a la lumbre Y así sucesivamente las veras zambatiendo Una por una Se me olvidaba decirles que yo les hice unas partidas Así por el medio para que pues penetre para adentro Y se pueda pues entrar adentro y se pueda dorar Y no le vayan a salir crudas de adentro Así como les estoy diciendo, no salen crudas de adentro Asegúrese de dejarlas así bien doraditas Si usted le quiere echar más así, pues lo puede echar Y miren nada más, qué chulada de piernitas Ucha, ucha, mi hume Y que usted las vea que se doraron así Que le quedan medias morenitas de afuera Pues entonces eso quiere decir que ya está Las va a sacar y las va a empezar a escurrir aquí En poquito papel de este Para que no se le vaya a hacer un telebreje Mira qué chulada de piernitas Estas son de las Kentucky, me lo lengas Aquí la voy a acompañar con un mashed potato Pal mashed potato o mashed potato No sé cómo se diga en español Tiene que empezar a partir las papas así bien peladitas Y en pedazos pequeñitos Para que se cozan más rápido Y no tenga que echarlos con toda la tecata Son rágilas en la olla a cocer Pon un poquito de sal Y unas hojitas de laurel Para que le agarre pues así como que mejor sabor Una vez que ya las tiene listas Las va a sonrajar para atrás Y le tiene que poner harta mantequilla Es mantequilla derretida También sazonador de ajo O de cebolla del que usted tenga Aquí enseguida son rágil y sal Y un chorrito de leche Si usted no encuentra leche pesada de la heavy cream Pues está mejor, yo no tenía Y empiece lo squash y squash A machucar, a machucar Y ahí quiere decir que ese mashpotero ya está listo No hombre, esta es una chulada Son rágil y cebollitas de las carambray Para que no le sepa así como muy seco Y ahí quedó, mira el mashpotero Le puede echar más leche para que le quede más suavecito Y aquí lo voy a acompañar con una verdurita Elotito, sillete, telebrejero ¿Cómo se llama? Brocolí Los primeros los sazón un poquito así en el agua Que se medio cozan Ya los saco de allí Y con mantequilla lo voy a sonrajar Sonráquenlos Ucha, ucha, mime Y ustedes no saben el sabor tan sabroso Que le da la mantequilla allí Con un poquito de sal y pimientita Y son vegetales Hay allí en el gravy Este es el gravy que le vamos a poner al mashpotero En la parte de arriba ¿Saben qué se me olvidaba? No le voy a echar con agua corriente Porque se le hace bolas Pero también así igual Lo deje enfriar y se le quitan las bolas Pero mejor disólvalo en el agua fría Y aquí empieza la preparación del plato Son rágil el mashpotero Unas dos piernitas de ese del Kentucky Los apios estos Y el brocolí Y son rágil el gravy arriba Y mira nada más Qué chulada de plato Yo aquí me di una trancada No hombre que casi caigo hasta para atrás La melolenga Usted lo puede acompañar con un panecito Con lo que usted quiera A mí me lo lenga Yo solamente me lo traía Así ya ven que ando así Medio enfermita Pues se me antojaba Y nada de crudo Y de adentro queda bien cocidito Así que si le va a dar A mi video Más bien está diciendo Que si no sea así Ucha ucha De aquí mi me Porque lo más Pues se me antojaba